Pocos imaginan que Juan Luis Maceo es el autor de esta escultura. La pieza fue elaborada hace ya más de 30 años, justo cuando recién egresaba de la Escuela Nacional de Arte. Yo recuerdo que yo no era el de los que iba a participar en la relación del mismo. Y ya venía la fecha, se acercaba la fecha. Estaba previsto que se emplazara para esos días de celebración del 26 de julio. Y bueno, me vieron. Me vieron y yo asumí. Fue el primer trabajo de envergadura que yo pude hacer. Tuve la oportunidad de hacer de importancia, por cierto. Tenía unos días de haberme graduado. Era muy jovencito. Y bueno, realicé la pieza con la colaboración estrecha de estos compañeros que te dije. Ramón Blanco Arzuaga, Alfredo Torner Rodríguez y Rubén Estefan Menéndez. Este parque museo es símbolo de la Ñeja Bayamo. Aquí radicó la fortaleza que un grupo de jóvenes provenientes de La Habana asaltara en acción conjunta al Moncada. Entre aquellos valientes estaba Ñico López, un muchacho audaz como pocos que organizó el movimiento 26 de julio en varias zonas del oriente y batalló sin descanso por la independencia en la mayor isla antillana. Con el tiempo he tenido la dimensión del valor de tener esta pieza acá que ha perdurado en el tiempo. Me hubiera gustado haberla hecho en bronce. El bronce es un material que dignifica más la escultura como tal. Sin embargo, está hecha en cemento y se mantiene, ha perdurado por el tiempo ahí y la hemos retocado periódicamente para las celebraciones. Cuando viene el 26 de julio siempre le hacemos un trabajito de restauración y bueno, está ahí. La mayoría de la gente la ve, no sabían que yo era el autor de la misma y me siento orgulloso de haberla hecho. El venidero 26 de julio se cumple en 67 años de la trascendental acción que marcó el inicio de la última etapa de lucha libertaria en Cuba. Razón por la que los bayameses vienen a honrar a la generación del centenario ante el busto realizado por este notable creador que se confiesa un amante empedernido de su bayamo, la historia y las artes. En Gran Maya, Akelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.